Listen, jale masoni, jale hundale problem Now, no, 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 but this money I'm gonna be a jale Jale, jale, there's not to be problem It's on discotheque, jale, haye Vela la que está fronteando en el corilo Enséñame El distro amarillo La sencilla, guay el calzoncillo Se siente bien Bien a fuequillo Vela la que está fronteando en el corilo Enséñame El distro amarillo La sencilla, guay el calzoncillo Se siente bien Para lo que a gitanas, mueve con palacana, vamos a hacernos panas, con tu fin de semana Y hasta por la mañana, vacila con el Lucian, con el galán que siempre tiene un plan Por eso viceversa el reggae musulmán, para darte bombón y a proteger a la clan Y sin echar la dan, no se marea, dale, que hasta la noche hay pelea Jaé, 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 jaé ¡Ay papi! Jaé, 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 jaé ¡Ale, Wisi! Jaé, 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 jaé ¡Me gusta, dale! Jaé, 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 jaé ¡Bien duro! Recata que está rompeando en el torrillo, enséñame El distro amarillo Que sencillo, güey, que sencillo Se siente bien Bien el jueguillo Recata que está rompeando en el torrillo, enséñame El distro amarillo La celucilla, güey, que el calzoncillo Se siente bien Bien el jueguillo Con este rey de jolido, lo baila en los caseríos Si estás aborrecido, olvídate del río Dale para mío, que esto no es labia A esa gata dale terapia Esto no baila más de la rabia Y ella se ve que es una sicaria Una mercenaria Preguntale a ella a él ¿Cómo le da más? ¿Todo más buenísima a él? Jaé, 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 jaé ¡Ay, papi! Jaé, 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 jaé ¡Dale, Wisi! Jaé, 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 jaé ¡Me gusta, dale! Jaé, 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 jaé Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo La sencilla, huella calzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo La sencilla, huella calzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Luis y Gisony, Luis y Gisony El sobreviviente El distro amarillo Esa cosa que le vuelen Hale hale Más am pistas Hale hale ¡Suscríbete!